Fumamos adentro, nos da igual, quemándolo del high Ya sabes cómo es con música, mana Si sales de la tele me traigo dos shows Tu cara en el Spotify y yo de Bolo en Japón No venden un ticket porque son del montón Cuando voy pa' USA vendo todo en Nueva York Cuando voy pa' USA vendo todo en Nueva York Cuando voy pa' USA vendo todo en Nueva York Cuando voy pa' USA vendo todo en Nueva York En la discoteca se pone loco Todos los nenes quieren invitarme a porro En la discoteca se pone loco No me hace falta, llevo tres gramos en el toto Yo lo llevo guardado en el toto Yo lo llevo guardado en el toto Yo lo llevo guardado en el toto